En esta oportunidad vamos a escuchar pasajes de la entrevista con el abogado Orlando Ceballos donde mencionó que las movilizaciones y el pacto de unidad demostró que este gobierno no tiene base ni organizaciones sociales. Este gobierno ha perdido la legitimidad. Hoy los renovables, estos renovadores, se negaron, puede tratar la ley 073 y 075. El abogado Orlando Ceballos mencionó que si el arsismo no quiere y quiere evitar las manifestaciones tendrían que aprobar la ley. También mencionó, si no, tendríamos escenarios de conflicto. Hoy el gobierno en su desesperación va a cometer errores. Hoy el gobierno va a poner en riesgo su propia continuidad. Ah, el pacto de unidad no solo se va a movilizar por la prórroga de estos ex magistrados, sino que también va a pedir la renuncia del mismo presidente Luis Arce Catacora. Hoy el abogado Orlando Ceballos ha denunciado que el presidente Arce no quiere elecciones judiciales. Y la verdad que hoy, hoy las cosas se le van a empezar a complicar al presidente Luis Arce Catacora porque no quiere y van a plantear bloquear una vez más las elecciones judiciales. Por eso que ha dejado claro que ha dicho que estas elecciones judiciales no están garantizadas en Bolivia. Gracias, Ramiro. Es importante lo que ha referido el senador Torres de la descripción cronológica de todo lo que ha acontecido desde el momento en que la Cámara de Senadores proyectó el pasado año, el 18 de diciembre, tres proyectos de ley importantes, ¿no? Y hoy, Ramiro, vemos un panorama en Bolivia que está apuntado a que se genere nuevamente en nuestro país una confrontación social que va a ser, que está siendo provocado por el gobierno. Yo considero de que la experiencia reciente de la victoria popular lograda por el Pacto de Unidad recién empieza a ser reflexionada en la dimensión, no solamente de su significación, sino de lo que representa en un momento en que la lucha social está permitiendo en Bolivia una suerte de reconfiguración de sujetos políticos. Las victorias populares, las luchas sociales, tienen esa virtud de clarificar los escenarios no solamente de disputas, sino de reposicionamiento de estos actores y sujetos políticos, ¿no? Y en lo central, querido Ramiro, no sé si comparte el senador William la reciente victoria del Pacto de Unidad, ¿no? Ha configurado, mejor dicho, ha confirmado de que en Bolivia hay un gobierno no solamente sin partido político y sin brazo parlamentario sólido y suficiente para generar los consensos políticos indispensables en el gobierno del Estado, sino que la movilización y el Pacto de Unidad también han demostrado y confirmado que para el pueblo y el litio para Luis y Marcelo. Esa es la naturaleza exacta que retrata a este gobierno. Pero además, querido Ramiro, el gobierno de Luis Arce, Catacora y David Choquehuanca ha ingresado a su momento génica, ¿no? Ha perdido legitimidad social. Por lo tanto, en la perspectiva, tenemos a un gobierno desesperado, casi como que un protanco se convierte en un sujeto aún más peligroso del que hay que tener cuidado. Y el escenario que podemos vislumbrar a partir de todo lo que ha señalado el senador William Torres, yo veo una coyuntura de confrontación. Y para aquello, ¿no?, ¿cuáles son los puntos de atención que en este momento tenemos? El 6 de febrero, ya lo ha dicho el senador Torres, que ha promulgado la Ley Transitoria para Lecciones Judiciales 2024. En el debate de la Asamblea Legislativa, en la semana que ha concluido, los renovadores han negado el tratamiento del proyecto de ley 73 y 75. Y David Choquebancas, encargado de inviabilizar la acción parlamentaria por temor a que en la Asamblea se imponga la mayoría absoluta, ¿no?, de los bloques opositores que suman obviamente más del 86 del total de 166 que compone la Asamblea Legislativa. Los renovadores ya no van a poder impedir aquello. Y por lo tanto, en la Asamblea Legislativa Plurinacional se impone esta correlación de fuerzas políticas y por lo tanto, para el alarcista en la Asamblea es imprescindible evitar aquello, ¿no? Y la respuesta inmediata ha sido a este boicot, ha sido del pacto de unidad que ha anunciado que el domingo 18 de febrero se reúne para decidir medidas. Ahora bien, si el arcismo quiere evitar una nueva movilización popular, querido Ramiro, querido senador, yo considero de que tendrían cuatro días exactos a partir del miércoles de ceniza hasta el sábado 17 para que los renovadores viabilicen dentro de la Asamblea Legislativa desarrollando su atribución, ¿no? Se debata los proyectos 73 y 75 y queden sancionados. Es decir, esto es lo que tendrían que ellos hacer. Pero es el camino más improbable que los renovadores y el gobierno decidan en adelante, ¿no? Por lo tanto, yo lo que veo es a partir de que esto es lo menos inviable o probable que puedan optar los renovadores, por lo tanto, tenemos ya al frente, ¿no? La configuración de un escenario de conflicto. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que yo considero de que a partir del miércoles de ceniza en Bolivia va a ocurrir? El gobierno en su desesperación va a acometer la torpeza de acudir nuevamente a la maniobra, como ya lo ha adelantado el senador Torres, de remitir al autoprorogado del Tribunal Constitucional consulta de constitucionalidad de estos dos proyectos, 73 y 75, ¿no? Que no los quiere debatir en la Asamblea para que el autoprorogado Tribunal Constitucional suspenda el procedimiento de aprobación de estos dos proyectos, ¿no? Y obviamente con eso queda paralizada la acción y las facultades de la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Y por qué creo que este es el camino probado? Porque esto es lo que corresponde en este plan de judicialización de la política que ha optado el gobierno que ha construido además como su método de dominación. y por lo tanto es lógico esperar que nuevamente acudan a esa maniobra de formular consultas de constitucionalidad de estos dos proyectos. Ahora bien, ¿quiénes probablemente podrían hacer esa consulta? Y están legitimados el mismo presidente de la Asamblea Legislativa, David Choquebanca, o nuevamente acudir al presidente entre comillas del Tribunal Supremo de Justicia, el magistrado el magistrado Jaimes de Oruro, ¿no? Sin embargo, esto sería el camino que siga al arcista, ¿no? Yo creo que con esto ingresamos a un mayor conflicto en Bolivia y esto se va a constituir en el mayor error de estrategia del actual gobierno, ¿no? Porque al optar por ese camino, ¿no? El gobierno solo va a poner en riesgo su propia continuidad, porque nuevamente apoyado en el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional va a provocar, ¿no? A partir del miércoles adelante, otro conflicto, ¿no? Que va a ser un conflicto ya no defensivo, como fue la reciente movilización con victoria popular reivindicativa, que defendió la constitución y logró convocatoria a elecciones, el nuevo conflicto va a adquirir la forma de una confrontación social de disputa abierta del poder, provocado por el narcismo, ¿no? Que va a optar otra vez de consultar los proyectos y paralizar la atribución de la Asamblea legislativa. Y frente a eso, ¿no? Porque el pacto de unidad tiene reunión el domingo 18, ¿no? El pacto de unidad ya no se va a movilizar solamente por la prueba. Ese victorioso pacto de unidad, ¿no? El 18 de febrero se va a plantear que el TCP sea barrido y que el gobierno sea depuesto. Esa va a ser la consecuencia. Esa va a ser, digamos, la característica del nuevo conflicto porque el gobierno así lo está empujando. Eso es, digamos, lo probable que yo veo que va a ocurrir a partir de que se retorne a actividades normales después del carnaval. Los radicales no van a permitir que se debata estos dos proyectos y van a acudir nuevamente a esa maniobra. Pero después de esto, ¿no? Ya, digamos, relacionando con las elecciones judiciales Ramiro, ¿qué es lo que podemos nosotros vislumbrar? Está aprobada la ley de convocatoria a elecciones y esta ley se señala de que todo el proceso de preselección va a tener una duración de ochenta días y el proceso de elección ciento cincuenta días. En total, doscientos treinta días que suman siete meses y veinte días, exactamente. por lo tanto, compañeros, tendríamos elecciones judiciales a fines de septiembre de este año, de este año dos mil veinticuatro, a fines de septiembre. Pero el gobierno no quiere elecciones por todo lo que ha ya denunciado el presidente Morales, este acuerdo político que tiene entre el gobierno a través de Iván Lima con los autoprodugados. Ellos no quieren elecciones, ¿no? Sin embargo, está convocada la selección, ¿no? Y no quieren elecciones porque con las elecciones van a desaparecer los actuales alcahuetes prorugados, ¿no? Y por lo tanto, se va a entrar en crisis la forma de dominación judicial que es su último recurso para sostener en el poder de un gobierno que está empezando ya a tener a perder el control de aspectos fundamentales de la dirección política de un Estado. Economía en crisis, ¿no? debilidad de un gobierno, ¿no? Y por lo tanto, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir en pleno proceso ya de incrementación de la ley de convocatoria? y una vez que se emita la convocatoria, ¿no? Porque eso establece la ley, el presidente de la asamblea tiene que emitir la convocatoria, el gobierno va a acudir nuevamente a la maniobra de hacer impugnar a través de un diputado esta ley de convocatoria a través de un recurso de inconstitucionalidad, ¿no? Para que otra vez el autoprorrogado tribunal constitucional adopte una medida cautelar y quede suspendida la convocatoria. Es decir, en el escenario inmediato yo veo que el gobierno va a optar otra vez de hacer uso de sus instrumentos, ¿no? Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Constitucional para bloquear otra vez la facultad legislativa de la Asamblea Legislativa Provinacional, ¿no? Como mecanismo para eludir que no se debata el proyecto de ley setenta y tres y el proyecto de ley setenta y cinco. ¿no? Y con esto va a provocar ¿no? Un conflicto mayor, diez veces mayor al que acaba de concluir en Bolivia. Que ya no se va a plantear ¿no? Un escenario digamos de conflicto defensivo, sino que va a ser un conflicto ¿no? Mayor, ¿no? Provocado por el gobierno porque el pacto de unidad ahora sí se va a plantear nítidamente, ¿no? Ya no es lo importante en la prórroga, sino acá se va al tribunal constitucional y se plantea deponer al mismo gobierno y en el digamos largo digamos en el trayecto de más adelante yo creo que las elecciones judiciales aún no están garantizadas en Bolivia porque una vez que se meta la convocatoria otra vez van a intentar a la maniobra del recurso de inconstitucionalidad otra vez para paralizar las elecciones judiciales ¿por qué se explica todo esto? porque si hay elecciones judiciales van a ser eliminados ¿no? los peones del gobierno en el Tribunal Supremo de Justicia en el Tribunal Agroambiental en el Consejo de la Magistratura y en el Tribunal Constitucional y al ser borrados digamos eliminados por efecto de la elección judicial el gobierno se va a quedar sin el mecanismo que hoy está haciendo sirviendo de su última forma de sustentarse en el poder a través del uso de estos mecanismos ese es el panorama que nosotros vemos en la perspectiva inmediata y inmediata de la Gracias por ver el video.